Compañeras, ahora nos va a dirigir la palabra nuestra principal referente y un gran ejemplo de lucha para todas y cada una de las que estamos acá, vamos a escuchar a nuestra compañera Vilma Ripón. Gracias. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva corazón! ¡Alcantelena viva para la revolución! Compañeras, como dijo María, vamos de nuevo, desde Salta y Jujuy hasta Río Gallegos, desde la cordillera hasta Buenos Aires, ¡vamos con nosotros! También nuestro homenaje a las compañeras que son de otros países que militan cotidianamente con nosotros. Las de Bolivia, las de Perú y las de Paraguay, ¡vamos todavía con ellas! Orgullosa por la presencia de Fernanda y fundamentalmente porque nos están acompañando un colectivo de brasileras que vive en Argentina y que han venido a participar de nuestro acto, ¡el Movimiento Pasarini! ¡Vengan compañeras, vengan! ¡Ellas pelean contra Temer y dicen en todas partes y acá en nuestro país fundamentalmente, ¡fora Temer! ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Acá están las compañeras! ¡Del Colectivo Pasariño! ¡Vamos, organista, no me diga que les da vergüenza! ¡Vamos, un aplauso fuerte! ¡Por eso esta pelea es acá y es en todo el mundo! Compañeras, venimos de momento de resistencia a este gobierno de Macri y de los gobernadores que vienen por el ajuste, que vienen por los despidos, que vienen por nuestros derechos laborales y que vienen también por entregarnos otra vez, abriéndole las puertas al Fondo Monetario Internacional y a la deuda. Venimos de batallas de género, muy importantes, como decía María, venimos de dos ni una menos. Venimos de la movilización multitudinaria de Mendoza por los tres homicidios que las compañeras hoy están acá también. Venimos del Torpazo, venimos del Torpazo y venimos también del Tetazo y fundamentalmente venimos de liberar a Belén en Tecumán. ¡Vamos! 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 Compañeras a las que acusaron de un aborto, que se habían realizado un aborto cuando tenían un aborto en curso y las metieron en cana y las logramos sacar a la calle para que recuperen la libertad, pero falta la pelea definitiva para desprocesarlas y que la libertad sea verdadera justicia por nuestro reclamo de la marcha y la matemática para todos. Y hoy venimos acá por todos los derechos que nos faltan. Venimos por la violencia a repudiar la ley maniobrera que sacó Macri del 2016 al 2019 con presupuesto insuficiente, con refugios insuficientes, con legislación insuficiente para lograr prevenir ese flagelo que nos lleva una mujer cada 35 horas. Y venimos también por nuestro derecho al aborto, porque ese es el corazón de la batalla que tenemos que darle a este sistema capitalista y patriarcal que pretende que nosotras seamos las que multiplicamos con nuestro embarazo y nuestros hijos la cantidad de obreros que necesitan ellos para llevar adelante el sistema que nos oprime y que nos explota. Y venimos también para darle la pelea contra la iglesia, contra la cúpula de la iglesia que también ataca con declaraciones retrógradas todos nuestros derechos de género y le pagamos los curas, y le pagamos los obispos, y le pagamos los arzobispos y hasta los seminaristas. Todo esto vamos a debatir, compañeras. Queremos ir con toda la fuerza a los talleres a debatir ahí nuestras posiciones que venimos elaborando juntas y discutiendo en nuestras charlas, en nuestros talleres, en nuestras actividades que hicimos en cada lugar. Y después también vamos a ir a nuestra escuela a hacer una mesa de debate en la que queremos que todas estén y que todas participen. Y después también vamos a venir a la marcha multitudinaria donde ya aclaramos, decidimos y le avisamos a esta comisión que por pactar con la iglesia y el poder político se niega a pasar por la catedral, que nuestra marcha pasa por la catedral. Y el domingo, al mediodía, vamos a hacer a las doce un escrache nuestro a la catedral, compañeras. Y para cerrar, vamos a participar del acto de cierre del día lunes. Todas saben que hace años que venimos planteando Buenos Aires para el próximo año del encuentro. Esta vez, Buenos Aires 2017. Y lo planteamos porque gobierna Macri. Y lo planteamos porque todos los partidos del sistema son cómplices de Macri y sus decisiones cuando se tratan de nuestros derechos laborales y de género. Y lo planteamos denunciando que esta comisión organizadora es cómplice, es funcional a cada uno de los gobiernos de turno. Y que entonces hacen los encuentros lo más lejos del corazón del poder político, lo más lejos de la cúpula de la iglesia y lo más lejos de la Corte Suprema para lavarles la cara y para que no llenemos Buenos Aires de 100.000 mujeres donde le diríamos a todos que no nos vamos a ir de la calle hasta que nos reconozcan nuestros derechos. Por eso, compañeras bienvenidas, porque venimos peleando, porque hoy vamos a pelear, porque mañana y el lunes también y porque a partir del martes vamos a seguir dando la pelea por nuestros derechos de género, por nuestros derechos sociales y por conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, que es para nosotros el socialismo que nos permita reventar este sistema que va por nosotras. Nada más.